El representante del Comité Salvadoreño El Piche hizo un importante donativo a diferentes unidades policiales del departamento de Morazán. Dicha actividad se llevó a cabo esta mañana en el municipio de Yolaiquín, donde se realizó un torneo de fútbol. Como Comité El Piche estamos aportándoles el apoyo a 10 uniformes deportivos, 10 balones y algunas mascarillas. Bueno, para implementar el ejercicio y todo lo que es saludable para toda persona como ser humano necesitamos, como niños y como adultos. Aquí pueden ver ustedes que son bastantes adultos los que están haciendo el partido y pues estamos apoyando no solamente a los niños, estamos apoyando también al sector adulto. Velázquez mencionó que como Comité se espera seguir realizando este tipo de convivios entre los diferentes puestos policiales y seguir dotando implementos deportivos. Lo hemos hecho en otras ocasiones en diferentes formas, pero como deportivo pues es la primera vez que estamos acá en la de Morazán, haciendo este torneo apoyando pues a la policía. Pero se ha hecho en otra forma de entrega de uniformes así no como dicen formal, verdad, sino que se ha traído a nivel de líderes que hay aquí en esta zona de Morazán. A nosotros como Comité salvadoreño tenemos bastante apertura en cuanto nacional, nos solicitan, verdad, siempre el apoyo en cualquier área que necesitan el aporte del Comité, pues ahí está Comité salvadoreño. Asimismo, el jefe de la delegación de Morazán mencionó que la participación fue de aproximadamente 100 agentes policiales y a la vez enfatizó que no se podía perder la misión del trabajo, es por eso que no podían estar presente todos los elementos policiales. Lo que se pretende con este tipo de eventos es mantener motivado al personal, mantenerlos en condiciones físicas aceptables dado nuestro trabajo. Y dentro de la policía por supuesto que existe un plan de salud integral y recreación deportiva. Estamos tratando de unir todos estos esfuerzos para que el personal obviamente esté en buenas condiciones físicas y mentales también. En este momento están participando ocho unidades policiales, estamos hablando de investigaciones, STO, Seguridad Pública, algunas de sus delegaciones. En total son ocho, ocho equipos y un promedio entre doce por cada equipo. Cabe destacar que el trabajo que realiza la Policía Nacional Civil requiere de condición física y mental. Es por ello que con estas actividades se busca fortalecer lazos de amistad para mantener la sana convivencia entre compañeros. Camarógrafo Johnny García, edición Dorear Guetta. Este fue un informe de Enrique Hernández para Noticiero Telemás.